Andi y los troncos Desde lejos la veo pasar Pero ella ni me mira Hasta ayer fue su gran querer Y hoy con otro bailando me olvida Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien me olvida Y pensar que mis trazos juró Que con nadie bailaría Porque nunca de noche salió Si no era yo su compañía Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien me olvida Que bien se ve Ella feliz Bailando alegre en el salón Hasta de fiesta su corazón Y yo me muero de dolor Que bien se ve Ella feliz De solitario en un rincón Estoy brindando por este amor Que bien se ve Ya me olvida Ya me olvida Y pensar que mis trazos juró Que con nadie bailaría Porque nunca de noche salió Si no era yo su compañía 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 Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien se ve Que bien me olvida Que bien se ve Que bien se ve Ella feliz Bailando alegre Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien me olvida Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien me olvida Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien se ve Que bien me olvida Que bien se ve Ella feliz Que bien me olvida Ella feliz Que bien se ve